Se le informa a la ciudadanía en general que a partir del 15 de octubre, la pista del Instituto Estatal del Deporte estará cerrada de las 16 a las 19 horas, ya que este horario será usado únicamente por los atletas que se preparan para competir en las diferentes etapas de la Olimpiada Nacional 2013 próximas a iniciar. De igual forma, la Escuela de Tiro con Arco tiene su actividad en el mencionado horario, por lo que por motivos de seguridad no se permitirá que ninguna persona se atraviese en las zonas de entrenamiento de los arqueros, por supuesto para evitar cualquier percance que lamentar. Por tal motivo, el director del Instituto Estatal del Deporte pide la comprensión de la ciudadanía, destacando que en cualquier otro horario las instalaciones del Instituto Estatal del Deporte continuarán dando el servicio a todas las personas que así lo deseen.